Clásico y Mítico Pues nada, estamos aquí en muy buena compañía con Mítico, ¿no? Clásico, sí. ¿Qué diferencia entre Clásico y Mítico? Hay matices de diferencia. Clásico es un poquito peor. Suena peor, pero no tiene por qué serlo. Pero coinciden en el caso de Sergio... Entre Clásico y Mítico, ¿qué te gustaría? A mí lo que más me gusta es la mítica posición documentalista. Pues nada, un Clásico, ¿cuántos años llevas en este negocio? Pues te metí al micro a ti, o sea que imagínate si ya... Dos siglos, dos siglos. Hombre, claro. Ahí en la ciudad deportiva. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Claro, claro, sí, sí. Hombre, joder, claro que me acuerdo, joder, el pelazo que teníamos y los jóvenes que éramos. Sí, sí, sí. ¿Y en el telediario cuánto...? Pues en el telediario, yo el primero que hice fue en el año 90. Joder... En el año 90. Sí, sí. Y bueno, ha habido alguna etapa que no he hecho, pero vamos... Desde el 97 para acá prácticamente seguido y entre el 90 y el 97 con algún parón, pero... Sí, sí. Claro, y ahí como es, que se agarra sitio que no te mueva nadie, ¿no? Sí, lo que vas haciendo es pagando dinero a la gente que toma las decisiones. O yo, por ejemplo, utilizo más el tema del jamón y el vino, que... Entonces tienes que acertar, tienes que acertar, porque si pagas dinero a uno, o le pagas vino, y hay otro tío que le pagan mejor vino que tú, lo tienes difícil, lo tienes difícil. No, pero es verdad que ha habido, por ejemplo, en el informativo, en los últimos años, algunos cambios o más cambios, pero hay algunos a los que no nos ha afectado, precisamente por ser mitos o clásicos, ¿no? O sea, que a lo mejor nadie de los que llegan nuevos a dirigir, a planificar, o conciben la posibilidad de cambiar a los que lleváis mucho tiempo, ¿no? Yo te digo una cosa, a lo mejor desde fuera de esa sensación, pero desde dentro la sensación que tienes es que el lunes que viene te pueden decir, oye, que habíamos pensado que es mejor que... De hecho, por ejemplo, a mí hubo hace relativamente poco, ahora 6 o 7 años, una época que, pues eso, que pensaron que había un cambio, lo que pasa que, bueno, pues luego, a los pocos meses la cosa no funcionó y volvieron a contar conmigo, pero... Yo creo que hay que ser conscientes de que a ti te ponen y te quitan. Ya. O sea, porque claro... Como la NBA, ¿no? O sea, que eres que siempre dicen, que el jugador de repente un buen día le dice, oye, que te tienes que ir a... A tal sitio, un poco de paso. Pues eso, a... A Cleveland. Y dices, pues venga, bueno, vamos a Cleveland. Yo creo que la NBA es todavía más duro. Más duro, ¿no? Porque claro, aquí te dicen, oye, pues mira, ahora no haces esto y haces otra cosa. Bueno, es tu profesión. Ya. Pero claro, la NBA, imagínate, que estar jugando, pues... Yo que sé, ahora mismo en... En Filadelfia, un equipo que puede luchar por el título y te mandan a... Pues... A los borreos que ahora... Claro. Pero... ¿Quién le iba a decir esto? Pero es verdad que se han perdido un poco los conceptos de lo que era la información en cuanto a que, por ejemplo, en Estados Unidos sí se mantiene más. Para información es muy importante la confianza. La confianza que tenga el espectador en quien le está contando las cosas. Y la confianza se construye con el paso del tiempo. Por eso ha habido una tradición, sobre todo en Estados Unidos, de gente que ha estado hasta muy mayores haciendo programas informativos, divulgativos y todo eso. Eso aquí, sobre todo en los últimos años, se ha perdido mucho, ¿no? Con toda la innovación, digamos, estética. No sé qué piensas ahora de la moda de los informativos de pie y tal, ¿no? Bueno, la primera parte de tu exposición es fantástica. O sea, yo creo que Estados Unidos es un poco el paraíso para un profesional. Porque allí se busca la estabilidad, que por otra parte tiene todo el sentido del mundo, por lo que decías, ¿no? La gente acaba teniendo más confianza en algo que es como parte de su casa, ¿no? O sea, que lo ha visto desde que era pequeño o desde hace muchos años. Eso por un lado. Luego allí tienen un sentido de la continuidad que aquí no lo hay. Es decir, toman a lo mejor la decisión de que un señor va a dejar de presentar un programa, lo anuncian y dicen, será dentro de cinco años, le va a sustituir fulanito y entre tanto fulanito va a empezar a hacer cosas, claro, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y también tiene todo el sentido del mundo anunciarlo para que la gente vaya viendo a esa persona con unos parámetros distintos. Si algo estaba haciendo reportajes o entrevistas y va a presentar un informativo o va a hacer un show, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene muchísimo sentido. Lo de ponernos de pie y esto, bueno, son modas. Yo creo que la tecnología influye mucho, porque ahora se utiliza mucho la Steady, ¿no? No solo en televisión. En el cine, por ejemplo, se utiliza cada vez más. En las películas sean de la que sean, se utiliza. Se utilizan los conciertos. Los pantallones estos que cuestan un dineral. A ver, asumiendo que el poder de la imagen, digamos, pero si realmente te pones a pensar en un informativo, lo importante es la información. O sea, no que de repente haya un plano, porque eso está, de alguna forma, está distorsionando o está molestando. O sea, tú lo que tienes que estar es escuchando. Otra cosa es una imagen, pero ¿movimientos a mí en el plató? ¿Para qué? O sea, si realmente tú lo que estás dando, estás diciendo, pues ha pasado esto en este sitio o tal y cual, tienes que estar. Entonces, a mí particularmente, me gusta mucho más el, vamos, el estático, el plano y el presentador. Ahí contándote una cosa y no que estés pendiente diciendo, joder, mira qué bonito y lo que están poniendo detrás y tal. Igual eso está manchando un poquito. Yo creo que tiene que ver un poco con la época que vivimos. La tecnología, y no solo la tecnología, sino el cambio de concepto que tenemos en todo, ¿no? Es decir, bueno, lo estáis viendo vosotros en la NBA y en todo, ¿no? Que empiezan a hacer cosas más pequeñas, resumen de 50 minutos, la gente, la capacidad de atención de la gente, sobre todo de los jóvenes, es cada vez más pequeña. Entonces, da la impresión que tiene que ser todo como más rápido y más fugaz, que a mí eso sí que me preocupa. Claro, sí. Como decir, un poco dices, ostras, ¿qué ha pasado? Bueno, no sé, pero ha sido muy rápido y entonces no te has entrado muy bien, ¿no? Eso me preocupa, pero bueno, es en el lío que estamos metidos. Oye, está bien, ¿no? Que has venido con una camisa un poco... Hombre, de homenaje. Claro, de homenaje a vosotros. No has dejado a Anthony Soho al revés de baloncesto. Claro, claro. Yo es que el otro día coincidí con Anthony en un... Bueno, en una cosa muy divertida. Es que a veces en esta profesión te vas alejando de lo que tú realmente te gustaría hacer, ¿no? De tu pasión. Y a mí el baloncesto, vamos, me ha encantado desde el minuto uno. Es el minuto uno. O sea, incluso yo comentábamos antes cuando yo te metí al micro a ti. Yo empecé en Radio España de Madrid. No sé si te acuerdas. Ah, sí, Radio España. En España, ¿te acuerdas? Que estaba ahí Andrés de Sendra, que pueda descanse. JJ Santos, que luego ha sido cantera, pues ha pasado por allí Iñaki Cano, Antonio Lobato y tal. Y cuando yo entré, el equipo era Andrés de Sendra, JJ y Enrique Martín. ¿Te acuerdas de Enrique? Sí, sí. Que le encantaba el baloncesto. Entonces Enrique, yo me acuerdo que además estaba principalmente al principio cuando entré allí de becario, de aprendiz en su programa y me vendaba la ciudad deportiva del Madrid vuestra continuamente. Cuando jugabais contra el Ignis de Varese, contra la Cibona, contra el CSK de Moscú. Oye, vete para allá y a ver qué pillas. Y claro, yo iba allí al entrenamiento vuestro. Pero te tratábamos bien, éramos buena gente. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, tengo... Había de todo... No, 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 pero oye. Bueno, teníais, por ejemplo, yo guardo un cariño extraordinario de Lolo Sainz. Me parecía el tío más entrañable, súper cariñoso. Además, claro, cuando eres un... Bueno, ahora eres lo mismo pero con más años, ¿no? Pero cuando eres un desconocido que te manejas con un desconocido y que no sabes ni dónde ni dónde están los vestuarios, te metes por error en el vestuario, ¿no? Sí, pero es un gran ejemplo de tío agradable y un montón de gente, ¿eh? Fíjate que ha pasado, porque estamos hablando de hace 30 años de esto. Sí, sí, sí. Pues es una de las personas que más cariño le tengo de todas con las... Sí, sí, hombre, Lolo era y tenía un grato exquisito, la verdad. Sí, sí, sí. Yo le veo alguna vez y tal, y el tío que tiene ya una edad... No está bien. No está bien, no está bien, no está bien. No está bien, no está bien. Y ayer nos enteramos de los primeros... Y entonces eran entrenadores. Estaba Pedro Ferrandi, Antonio Desmide y Lolo. Y María Planas. María. María Planas. Mira. Ahí tiene que ir, ahí tiene que ir seguido, tiene que ir Lolo. Claro, joder, Lolo tiene un palmarés impresionante. Antonio, otra persona con la que tuve una relación extraordinaria, especialísima. Más teníamos un cariño mutuo. Yo comí en su casa, él me contaba el corte de Ucla, ¿te acuerdas aquello que le daba? Sí, sí. Y yo le decía a Antonio, no, es que tú tienes que empezar. Él, que siempre era un poco un... Y yo me acuerdo que, bueno, de su influencia me compraba aquella revista, ¿no te acuerdas mi baloncesto? Que fue una colección de revistas que había, interminables, en los que te explicaba todo. El pitino no sé qué, la universidad de Ayer... Claro, es que Antonio, además es que traía, se iba todos los inviernos, iba a Estados Unidos y traía... Se iba muy novedoso. Traía conceptos, joder, el PP, yo me acuerdo cuando trajo el PPP, que era puntos por posesión, que luego había alguno, algún perrillo y tal del equipo, y decía, pero insisto, esto, esto, punto por posesión. Pues hay que meter, pues claro, pues hay que meter, pues cuanto mejor PPP tengas, más lo mejor. O sea, que era un poco alguna vez obviedades, pero hombre, sí, el hombre estaba muy... Sí, era inquieto. Sobre todo del baloncesto universitario, sobre todo. Y cuando aquí, el baloncesto estadounidense era como ir a Saturno, o sea, era lo mismo. Sí, sí, sí. Oye, hay una, bueno, no sé si claro, tú estás en Televisión Española y yo no sé si... Pero este debate sobre si una televisión pública debe pujar por derechos de grandes competiciones y todo eso, ¿tú crees que es parte de su...? O sea, si te encaja que de repente, pues yo que sé, ahora por ejemplo va a haber el año que viene los juegos, los juegos, que todavía los juegos no tienen, que yo sepa, ¿no? Sí, sí, están adjudicados... Sí, 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 al grupo Discovery, que en España... Ah, bueno, ya, pero el grupo Discovery, sí, bueno, vale, vale, pero el grupo Discovery no se va a ver. O sea, está, creo que, ¿no?, negociando, puede... Bueno, lo que están negociando es vender una parte... Eso. Para que la dé un pack, tal, que lo dé otra cadena. Vale, bueno, me da igual la Champions del año que viene o el Campeonato de Europa o tal y cual, ¿no? Que yo no sé, no tengo, yo te digo que no tengo una opinión del todo formada. Claro. Yo no sé si esa es poner ahí 20 millones o 30 millones de euros para dar una Champions. Que no lo tengo claro, no lo tengo dudas, que por otro lado entiendo que hay un interés del público y tal, pero no sé, con el concepto público... Mi opinión es que Televisión Española tendría, incluso a través de subvención, que dar las selecciones nacionales que están luchando por la élite mundial. Que eso debía verse en Televisión Española, no a lo mejor en exclusiva, pero tendría que verse para que todo el mundo pudiera verlo... Bueno, a ver, si te digo Televisión Española, te hablo de las cadenas en abierto, pero el tema es que encaje... O sea, las cadenas comerciales, lógicamente, lo que hacen es... Y quieren ganar dinero. Entonces, a lo mejor no les encajará la Copa Libris. Pues claro, una Copa Libris, ¿cómo la programas? Si te parte la parrilla un día entero, ¿no? Y encima a lo mejor son tres días, bueno, y ahora con el formato que se acaba de estrenar es una semana. Entonces, yo creo que ahí tiene que haber una parte que la televisión pública sirva para eso. Y oye, si tenemos, pues no sé qué decirte, a Carolina Marín, pues una chica que está luchando por ser campeona olímpica o tal, pues yo creo que eso debía haber... Que cueste lo que cueste. Bueno, cueste lo que cueste dentro de un orden. Lo que yo creo que Televisión Española no debe entrar en tema de subastas y de inflacionar un producto. Y que se utilice, que Televisión Española paga esto para pedir a otro más. Claro, claro. Y eso creo que no debe ser. Yo creo que eso. Bueno, hablemos, sí, porque te iba a preguntar sobre la copa esta de Arabia y tal, pero mejor que no dejemos... No me he enterado de nada, Chito, no sé de qué... No sé de qué me estás hablando. No, pero sí que me interesaba porque sí que es un debate, un tema... Un debate muy complejo. Y una persona, claro, que estás ahí metida y tal, pues a ver, el uso, ¿no? O qué te encaja con una televisión pública. A cada uno seguramente nos encaja con una cosa diferente. Luego hay otra cosa interesante que a mí me parece que esto... Bueno, a ver cómo lo veis vosotros, ¿no? Los deportes que han apostado por el codificado en todas sus versiones acaban teniendo problemas. Porque, claro, tú puedes recibir más dinero por los derechos, pero estás renunciando a una gran audiencia. Es un fenómeno social y que eso lo vean millones de chavales y que dentro de 15 años tengas a gente enamorada de ese deporte por lo que ha visto, ¿no? Entonces ese es otro debate interesante y que también tiene que ver con las televisiones públicas o las televisiones en abierto. En Estados Unidos ya sabemos lo que pasa, que allí se paga por todo y la gente está acostumbrada. Pero aquí en Europa no ha acabado de funcionar bien. Y yo creo que habría que encontrar un sistema mixto, que no fuera exclusividad. Es que en las radios no hay exclusividad, yo no entiendo. En las radios cada una paga los derechos por su parte e informa a todo el mundo. Y esto tendría que ser igual. En la NBA, por ejemplo, hacen eso. Se reparten entre varias cadenas los derechos, con lo cual tienes una cobertura global. Pero, por ejemplo, ha pasado y ha pasado con el baloncesto, ya que estamos hablando. O sea, el baloncesto llegó un momento, yo creo que todos tenemos asumido, que es verdad, en términos de audiencia, por ejemplo, un partido en teledeporte, no te digo ya en la 1 o en la 2, un partido en teledeporte tiene más audiencia que cualquier partido y cualquier final en uno de pago. Pero, ¿qué ocurre? Que, claro, la diferencia, porque el baloncesto abandona o se va a lo privado las dos veces que lo ha hecho por una cuestión económica, porque tampoco era difícilmente soportable lo poco que se pagaba, lo poco que podía pagar por lo que sea. En este caso las televisiones, digo, hablo de las televisiones públicas, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo una época y tal. Entonces, claro, ante esa tesitura yo estoy seguro que a todos nos dijo, ojalá se diese en abierto el baloncesto. Ha dado la clave Sergio. Pero claro, alguien tiene que poner, pues claro, si entre en abierto me das medio millón y por aquí en cerrado me das X12 o lo que sea, pues... No, el tema es que ha dado la clave Sergio en cuanto a que quien debería velar por los intereses de la competición, siempre se mueve en unos términos cortoplacistas. O sea, tiene a los presidentes de todos los clubes pidiéndole más dinero, pero no quiere... O sea, digamos que ninguno de esos presidentes quiere que esta liga privada sea mucho mejor dentro de 15 o 20 años. Sí, si se lo dan a elegir lo quiere, pero que no le hablen de eso. Que le den 300.000 u 800.000 más para hacer el equipo y para salir a competir el año que viene. Y eso tiene muy difícil solución. De todas maneras, yo creo que Televisión Española nunca debe abandonar el concepto de servicio público. Sí, sí. Y como servicio público estoy de acuerdo en lo de que cuando hay una selección en la élite y sobre todo de un deporte que pueda tener de manera puntual o dentro de una clasificación o tal, mucho seguimiento, allí tiene que estar Televisión Española, claro que sí. Y si cuesta, pues que cueste, que quiten de otro lado. En otros países de Europa está más normalizado todo el tema de las Televisiones Públicas. Hay un impuesto sobre los televisores, hay una subvención directa. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que, por ejemplo, la BBC, que todo el mundo habla del modelo a seguir. Allí los controles sobre el dinero son, bueno, tienen que ser en todas las empresas públicas. Es decir, es un dinero de todos, es incluso más que mi dinero, es de todos. Y entonces, allí los controles son extraordinarios. Y sería una buena manera porque, al final, aquí en España, con el tema de las Televisiones Públicas hay un lío ahí, que no se sabe muy bien lo que cuestan y lo que... Bueno, en fin. Y es una pena. Bueno, eh... Baloncesto. Ah, bueno, tenemos baloncesto, vino y puros. Sí. Podemos ser, mira, baloncesto. Y nos paramos ahí. Y nos paramos ahí. Sí, ya va otro... Otro vídeo de baloncesto. No, si tú... ¿Tú jugaste del pequeño o no? Bueno, eh... Yo... Yo estudié en Sambiator. Que tú ya vas a saber lo... Bueno, vais a saber lo que significa eso. Sí, sí, para el ojo. Uno de los colegios en Madrid con más tradición de baloncesto, que ha dado gente como Juan Corbalán, que ha dado gente como Chinche Lafuente, como Paco Velasco, como Carlos Jiménez... Sí, bueno... O sea, ahí teníamos, para ser un colegio pequeño, eh... teníamos una cantera de baloncesto alucinante, ¿no? Entonces, yo jugué al baloncesto, empecé a jugar, pero me quedé pequeño para el básquet rápido y me pasé al fútbol. Pero en Sambiator la pasé al baloncesto. O sea, nosotros veíamos ahí jugar al Juvenil del Madrid y al Cadete, pues un sábado sí, un sábado bueno, ¿no? Y a mí me ha gustado muchísimo, ya te digo, la época luego de mis inicios profesionales. Entonces, yo seguía mucho al Madrid, porque en Radio España, el fútbol, viajábamos con el Madrid o con el Atleti y los dos equipos de Madrid que jugaban fuera. Y luego, entre semana, yo estaba prácticamente siempre en la ciudad deportiva. Yo me acuerdo que una vez me mandaron, era un torneo de Navidad. Y me dijeron, viene la selección de baloncesto de Rusia. Sí, una soviética, en aquella época, soviética. Y hay un tipo muy bueno que se llama, apunta, Arvidas Sabonis. Y yo, Arvidas Sabonis. Tiene tal. Y nada, a ver con quién puedes hablar que te comete algo de sabonis. Y yo voy allí, claro, no sabía que era Sabonis, obviamente. Y estaba Alexander Gomesky. Total, que había allí un tío que parecía que tenía algo que ver. Y le dije, mira, que yo quería hablar con el señor Gomesky. Si habla inglés y... Espere, a ver. Entonces le acercaba el tío. Y mira, Gomesky así. Como si estuviera así con el dedo. Yo me acerco allí. Y nada, pues hice una entrevista a Alexander Gomesky y tal. Fui a la radio y digo, oye, que he hablado con él. Y la radio, ¿que qué? Digo, sí, que tengo aquí una entrevista con Gomesky y que además dice que, hombre, a corto plazo no, pero que le encantaría jugar en España. Que luego acabó viniendo a Arvid primero. A Tenerife, ¿no? No, Sabonis. Ah, Sabonis, ah, vale, vale. Arvid primero y luego ya. Y bueno, pues, entra Petro, Visco, la Zibona, entre que fichara por vosotros. Y bueno, a mí me encantaba. O sea, me encantaba. Y sigues también, eres muy fan de la NBA también, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Sí, soy el friki de la redacción de... El friki de la redacción, en el fondo, me ha pasado más veces. Porque cuando yo pasé de la radio a la tele, yo entré en la tele en el año 87. Que Anthony, bueno, recordaréis que fue un año Lake S-Boston. Ah, sí, es verdad. Entonces yo llegué allí, y esto era el mes de... A primero de mayo. Y cuando llevo diez días, dicen, oye, necesitamos a alguien... Porque es que hemos cogido unos partidos de baloncesto que se juegan en la NBA, que son finales, decía. Y alguien de los nuevos... Yo, sí, yo, 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 yo. Y entonces, yo lo primero que comenté fue... Ostras. Sí, con... No me acuerdo con quién fue. Luego hice muchos partidos con Pepe Lasso, con el padre de Pablo. Hice varios partidos de la NBA. Pero yo, lo primero que comenté fue la final Celtics-Lakers. Sí, la última final. Imagínate. Larry Bird, Benítez, Robert Paris, McHale, por un lado, y luego Magic Johnson, Karim... Sí, Karim, James Worthy... James Worthy, este... Byron Scott. Byron Scott, el padre de Clyde Thompson, Michael Thompson. Y allí comentando, pero yo llevaba diez días en la tele. Yo, para mí era un sueño. Ahora, lo pienso yo. ¿Y eso todavía no había empezado 3Z ahí? No, esto es el año... Cerca de las estrellas empieza en el año después. No, algún año después. Yo creo que debió empezar en el... ¿En directo se dieron los partidos esos, o no? Es que ni me acuerdo. Fíjate. Yo no me acordaba, y de repente hace un año o menos, me dice mi hijo, Papá, me ha mandado un amigo mío un vídeo en el que estás comentando un partido de la NBA que sale Magic Johnson. Ah, ¿en Canal Vintage este o cómo se había salido? No sé cómo me llegó, ahora ya sabes, me llegó un fragmento... Estaba comentando con Nacho Calvo, como que eso tenía sentido. Nacho llevaba ya tiempo allí, pero se conoce que como eran tan largos, necesitaban a alguien que le echara una mano. Y entonces yo levanté la mano, ¡pum! Y se ha reciclado al tenis Nacho Calvo, ¿no? Sí, sí, sí. Hace cosas en el tenis, joder. A mí realmente lo que me gustaba de verdad y tal, era el baloncesto y el tenis. Sí. El tenis, porque el tenis se ha jugado toda mi vida y es un deporte que además me cuadra mucho, un poco la filosofía... Y que para los más, vamos, los que venimos de aquella época, hay mucha gente, o hay gente, ¿no? Que es bastante crítica con la evolución del juego. Ah, que el juego... Del baloncesto en la NBA, dices. Sí, sí. De la NBA y bueno, sí, más en la NBA que aquí, pero bueno, que se ha evolucionado, el tiro de tres, que cada vez se tira más de tres, que ya ha desaparecido no sé qué... Tú, que... Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que tengo que aclarar, para que no haya malos entendidos, es que yo era de los Warriors desde que Mark Jackson empezó a diseñar lo que luego han sido los Warriors. Sí. O sea, porque claro, luego yo empecé a hablar de Carrie en la tele y me decían, ¿Carrie? Y digo, sí, sí, es que no sabéis lo que es ese tío. Pues no nos suena, no, no, pero os va a sonar. O sea, yo cuando vi a Stephen Curry la primera vez, me produjo un impacto tremendo. Pero yo decía, digo, pero ¿este tío a qué juego? O sea, un tío que va en contraataque, que tiene dos compañeros al lado y se para y tira de ocho metros... ¿Esto qué es? ¡Está loco este tío! O a este tío le van a sentar en el banquillo y no le van a volver a sacar más, ¿no? Y entonces, ha sido una revolución, yo creo que este tipo ha cambiado el baloncesto, ¿no? Sin duda alguna. Sí, eso... Es verdad... No es el único que ha cambiado el baloncesto... No, pero digamos que la historia... Y el equipo, claro, que tienes que tener al lado. Pero digamos que ahí, Carrie fue el chalao, o sea, el tarao, el tío... O sea, yo he visto alguna jugada de Carrie, de robar un balón en el saque de fondo a un pivot, y en vez de meterla debajo del aro, salirse, irse a un lateral, darse la vuelta y enchufarla. Y tú dices, cambian las dimensiones del terreno, aunque siga midiendo lo mismo, pero el terreno donde se juega cambia. Sí, sí, sí. Hay que ocupar espacios... El defensor tiene que ocupar espacios a los que... Claro, claro. No estaba preocupado por ello. El rango, que sí, hermano. El rango del juego y su rango de tiro... Entonces eso desencadena otras muchas cosas. Claro. Que bueno que ahora hay, porque ahora ya ni te sorprende. Bueno, el otro día, el mismo Luka Doncic, en un partido que iba en miocro de empates, y el último tiro se lo juega a casi nueve metros. O sea, que ahora ya Lila, o sea, hay un montón de gente que está a ocho metros o nueve... Una vez dicho eso, reconozco que creo que se está perdiendo parte de la esencia del baloncesto. Es decir, por ejemplo, antes el baloncesto era jugar con un pivo, que en el poste jugara a espaldas y buscara el uno contra uno, era hacer dos bloqueos para un tiro cómodo de dos, hacer un pick and roll para que hubiera una entrada... Ahora no hay nada, ahora es todo para... No se hace nada para el tiro de depresión. Claro, claro, claro. Entonces yo creo que se ha perdido un poco, ¿no? Vamos a ver lo que sucede cuando... Yo creo que tendrán que terminar por alejar la línea de tres, claro, porque si no... Claro, es que Houston está lanzando ya más de tres que de dos varias temporadas. Y ampliar el campo. Bueno, lo de la línea es más fácil que ampliar el campo. Sí, pero te quedas sin espacio. Claro, es que te quedas, es verdad. Claro, te lo hacen más. No sé. Y así juega... Bueno, has dicho Carly... Lebron... No te... Mira, yo el tema... El tema de Lebron... Yo vi a Lebron en los juegos de Atenas, siendo un chaval que por cierto fue la última... Dos años después, también con Lebron, palmaron también en Japón. Sí, sí. Pero en los Juegos Olímpicos y aquel equipo, que estaba Dwight Howard, que a nosotros nos ganaron con Mayburg y que hizo el único partido que ha hecho, nos tocó a nosotros. El tío triplo, ¿sabes? Entonces yo creo que Lebron es un tío de unas posibilidades enormes, porque es capaz de hacerlo todo, ¿no? Tiene... Físicamente es un superdotado, además no se ha lesionado, ha evolucionado bastante, ahora yo creo que... Bueno, de hecho muchas veces se lo hace ahora en los Lakers, ¿no? Pero a mí es un tío que nunca me ha enamorado, fíjate. Y no puedo decir nada en contra de él, porque es que... Pero es como Djokovic, dices... Djokovic, ¿no? Es que lo hace todo bien, es que saca bien, volea bien... La derecha es impecable... Pero... Fíjate... El amor es otra cosa... Yo estaba ahí... Hace tres o cuatro años yo estaba ahí y... Y te ha convencido. Y me ha ganado, me ha ganado. ¿Sí? Me ha ganado Lebron, sí, sí. A mí, por ejemplo, me gusta más que Durán, que Lebron. No sé por qué. Y luego... Y luego, por otra parte... Me gusta más la gente... Hombre, que Durán es más... Es más, digamos, más elegante, ¿no? En el juego, con lo cual visualmente... Este es un... Este es un... Un toro ahí... Pero bueno... Esto es como los vinos, perdonadme... Bueno, sí, claro. Dices... ¿Qué prefieres? ¿Un Chateau Margot o un Eau Brion? Y dices... Es que... Es que... No, no. Partiendo de la base... No, no. Partiendo siempre de la base... Porque muchas veces, es verdad, que tú le sacas... Pues eso. Lo que dices... Es que Lebron no me acaba de convencer y tal... Y parece como que está... No, no. Partiendo de la base, que estamos hablando de mega... Estamos hablando de uno de los mejores jugadores... Claro. De toda la... Dentro de ese nivel... Bueno, ya que haces todo el vino... ¿Qué pasa? El vino, el vino... ¿Cómo surge lo del vino, Sergio? Lo del vino, fíjate, tiene relación también con la profesión... Aunque... Yo lo primero que recuerdo del vino es que... Mi padre con sus amigos en la Sierra de Madrid... Cada uno traía una botella ahí... Se juntaban, comían juntos, luego... Tal... Charlaban en torno al vino... Y yo supongo que eso se me debió quedar en el disco duro... Ahí... Tal... Y entonces, en el año 98... Fue el mundial de Francia... El mundial de Francia... Sí... El de Zidane... El de Zidane... Y el de... En la final de 3-0... Ahora sí... Y entonces, en Televisión Española... Nos enviaron a un grupo de gente... A cubrir el sur... Entonces... Era Burdeos, Toulouse, Montpellier... Eso fue tu... Y vivíamos... Vivíamos... En Burdeos... Ojo... Entonces estuvimos allí... Pues... Cuatro o cinco semanas viviendo en Burdeos... Entonces... Todos los días... Salvo que tuviéramos viaje en Toulouse... Hacíamos el partido que olvidamos... Era... Comer... Y cenar en Burdeos... Y aquello... Me imagino un infierno... Un festival... No fue... Además... Ya no fue solo que empezabas a probar... Sino... Los franceses tienen algo que nosotros... Eh... No hemos llegado... Y es... Un respeto... Un respeto ancestral al vino... Es decir... Tú ibas a un restaurante... Y el mejor sitio... El de menos luz... El más fresco... Eh... Donde la gente pudiera acercarse... Más fácilmente a verlo... Y tal... Para el vino... Hay... Vinotecas por todos los sitios... Vas a una panadería... Y en un rincón tienen... Eh... De pan... El pan y el vino... Entonces te hacen... Un bollito de no sé qué... Al champán... Uno tal... O sea... No, no... Es... Entonces aprendí... No solo... A probar vinos distintos... Y tal... Sino a querer el vino... A respetar el vino... Claro... Luego ellos... Vas por las bodegas... Y... A lo mejor hay... Bodegas que tienen... Cinco generaciones... Y te atiende una chica... Que tiene 25 años... Te habla de su tatarabuelo... Que ya tenía esta bodega... Y tal... Entonces... Aquello fue definitivo... Para el gran público en España... Es el... Gran desconocido... El vino francés... Eh... Francés como la NBA... Bueno... O sea... Es otro... Eso era lo que quería Luis... Yo... Que siento... A ver... A ver... Es que claro... Él viene de la Riofalta... No... No... Pero que... Me falta un paso... O sea... ¿Por qué... Hablas con tanta autoridad... El vino... Pues lo que quiero saber... Es que tienes una bodega... O estás... No sé qué... Ah... Bueno... A raíz de eso... Me empiezo a hacer... Friki del vino... Empiezo a leer... Todo lo que cae en mis manos del vino... Empiezo a hacer viajes... A bodegas... Empiezo... A colarme en cenas... Con enólogos... Con sumilleres... Con críticos... Y tal... Yo iba allí... Y decía... Oye... Los del mundo vino... Que es una gente extraordinaria... Que han tenido un peso... Fundamental... En la historia reciente del vino español... Ahora Luis es el que cata para Parker... Luis Gutiérrez... Bueno... Y... Oye... Que vosotros os reuníais todos los martes... Para... Y... Para Catar... Oye... ¿Os importa que vayas? No... Vente y tal... Y yo iba allí... Empezaba a hablar del tanino... De no sé qué... Yo iba... Autodidacta... Estaba muy bien... Y... A raíz de aquello... Pues... Y entonces llegó un momento... En el que... Yo he colaborado muchos años... Con Pepa Fernández... Sí... No es un día cualquiera... Claro... Y yo hablaba de deportes... Pero... Pues en una comida de estas... Con Pepa... Pues empezó a salir el vino... Y empecé a... A hablar... Y dice... Oye... Tú hablas con un entusiasmo del vino... Y con una pasión... Vamos a acabar con lo del puro... Ya la trilogía... ¿No? Valocesto... Vino y puro... Sí... Bueno... A ver... Lo primero... Una cosa te llamó a otra... Claro... Cuando estabas un día ahí con la copita de vino... Y dijiste... Esto le... No... Bueno... Lo primero... Para tratar de lavar un poco la imagen... Que este programa... Hace mucho deporte... No... Lo primero... Hay que ver con moderación... Eso sí... Es absolutamente cierto... Y lo de fumar es mejor no fumar... Decididamente... Pero bueno... El tema del puro... No tiene nada que ver con las fumadas compulsivas... Ni con la... El tema del puro yo creo que es... Eh... Un momento especial... En el que generalmente se comparte con... Amigos... Eh... 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 Instantes de calma... De reflexión... De disfrute... Y eso es lo que va asociado... En el caso mío... Al tema del... De... De los sábanos... ¿No? Yo... Eh... Fumo de vez en cuando... Cuando hay tiempo suficiente para hacerlo... En unas buenas condiciones... Claro... Porque es todo un rito... Claro... Tiene un componente... De ritual... Y entonces es un disfrute... Enorme... Voy con mucha frecuencia a La Habana... Primero porque me parece una ciudad... Fabulosa... Como... Como... ¿Os habéis visto en La Habana alguna vez? No, no... Una vez no coincidimos por un día... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí... Llegué yo después... Había estado... El... Sí, nosotros... Eh... Yo he hecho un grupo de amigos... Eh... Que desde hace 6 o 7 años... Vamos... A La Habana... Una vez al año... Y vamos básicamente... A... Bueno... Siempre hacemos algo... No, pero... No, pero la gente... No, pero la gente... De verdad... La gente... Bueno, a mí La Habana me parece... La Habana... Un sitio fascinante... La gente cubana... Son... Eh... Yo creo que nos quieren como en ninguna otra parte del mundo... Incluso en... Algunos sitios de aquí de España... Son... Fabulosos, de verdad... O sea... Es... Es... Tremendo... Y... Eh... A mí me gustaba tanto La Habana... Que... Quería que algunos de mis amigos... La conocieran... Porque... Hay... Eh... También una... Una tendencia a pensar... Que yo por motivos políticos... No entro... Y lógicamente la libertad... Es lo más importante... Pero que... Cuba es un sitio un poco... Extraño... Exacto... Un poco... Tal... Y claro... Luego vas allí... Y al revés... Además a mí me parece un sitio auténtico... Donde... La gente tiene muy poco... Pero es muy feliz... O sea... Hay una serie de valores que a mí me parecen... Entonces me empecé a... Y fuimos dos el primer año... Tres... Y ahora vamos siete ya... Ocho... Depende... Vamos... Pero vais ahí a Vuelta Abajo... Ahí a Pinar del Río... Generalmente... Estamos en La Habana... De campamento... Y luego nos vamos moviendo... Y sí... Claro... Por ejemplo... A Pinar del Río... A ver las plantaciones de... De Vuelta Abajo... Que es... ¿Has estado en Cayo Levisa? ¿En Cayo Levisa? No... Cayo Levisa... O sea... Yo fui... Fui a... ¿No? Hace tres o cuatro años... Y... Estuve con Antony allí... Varios días y tal... Y entonces... Entonces le queríamos ir... Bueno... Estuvimos en los Cayos... Y luego queríamos ir a un sitio más tranquilo... Nos recomendaron Cayo Levisa... Sí... Fui a Cayo Levisa... Flipé con Cayo Levisa... Es probablemente el sitio más bonito... Más tranquilo de todo Cuba... Y tal... Bueno... Ostras... Pues que no quiere ir... Que no quiere ir... Que se niega como... No... Cuando recomiendo a la gente... Le doy esa opción de Cayo Levisa... Pero... Hasta a tu hermano, ¿no? Hasta a mi hermano, sí... Yo doy esa opción... ¿Y qué dijo? Tu hermano... Claro... Pero... Yo creo que es que... A ti te ha pasado algo allí... ¿Qué es lo que hace que... Que se te haya quedado marcado? O sea... Esto es un... Te ha puesto en un compañero... Me bañaba... Pues sí... Pues mira... Me bañaban bolas allí... Cosa que no... Bueno... Yo te digo porque... Para... Alguna vez... Porque si en Menorca... Estás con bañador... Joder... Ostras... Bueno... Que... Cuando vayas... Que ya que vais todos los años... Planteate el ir a hacer... Si... ¿A qué distancia está de Pinar del Río? Nada... Antes... Estás en provincia de Pinar del Río... Subes a Palma Rubia... Que es un pueblito que hay en la costa... Y ahí cruzas en barco... A Cayo Levisa... Que es una isla muy pequeñita... Con un hotel... Ah... Genial... Un hotel que está muy bien... Y no hay nada más... Nada... Hay un barretto donde te dan algo de comer... Que comes en la arena y tal... Y luego unos bungalows... Muy poca gente... Y tal... Y... Y bueno... Y en el momento que te vas un poquito por la playa... Para uno o para otro... Estás absolutamente solo... No, no... Un sitio... Alucinante... Pero... Pues toma nota... Toma nota... No, ahora ya estamos preparando el de 2020... O sea que... Pues eso... Sí, sí, sí... Toma nota... Muy bien Sergio... Pues nada... Nos ha dado aquí un repasito... Claro que sí... Y... Eh... Eh... Joder... Es que no sé cómo plantear esta pregunta... ¿Cuántos años te quedan? Digo... De... De... Profesionalmente... Oye... Vamos a ver una pregunta... No, no... Quiero decir... No... Le preguntaría... Le preguntaría... A Jordi Hurtado le preguntaría lo mismo... Que tú eres un poco el Jordi Hurtado del deporte... Tú lo dices desde el punto de vista... No... Desde el punto de vista que estáis de... Perdonad la expresión... Estoy... Joder... Porque... Volvemos a lo del principio... No... 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 Pero bueno... Estás hablando que tú empezaste... Ya has dado fechas... Y yo no diría nada... Pero claro... Tú has dado fechas... Que tú ya tienes una edad... O sea... Eres más joven que yo... Pero tienes una edad... Entonces... Estamos... En la parte final de nuestra carrera deportiva... Exactamente... Eso es... Estás en la parte... Estás en la parte final de tu carrera profesional... Sí... Pero digo que... No sé... Cuáles son tus planes... Si te vas a quedar ahí hasta... Que te dejo... Cuando el ente lo considere... Sí... Estás en manos del ente... O tienes algún... No sé... Mira... No lo sé... No sé qué decirte... Yo tampoco me planteo mucho... No... Estás viendo dónde estás... No... O sea... Sí... Bueno... Al final... Aunque ha habido posibilidades... Pues... Las veces que hubo... La gente de Televisión Española... Se portó muy bien... Y... Demostraron que querían... Que yo siguiera allí... Lo cual... Pues... Para mí significaba mucho... Y no hay horas... No hay horas... Bueno... Eso seguro... Claro... Porque tú estando en el mundo del deporte... Lo has dicho antes... Una época que Televisión Española tenía todo... Y bueno... Eso es una tortura diaria... Claro... Ten en cuenta que nosotros... Hay muchas veces que... Y esto la gente no lo entiende... Y muchos no lo saben... No podemos dar información a los telediargos... No tenemos derechos... Claro... Porque es que además... No tenemos... Y no nos lo ven... Y no nos lo dan... Que eso me parece... O nos piden... Es una fortuna... Te piden por un minuto... De un torneo de tenis... Lo mismo que por un resumen... De un partido de la Champions... Claro... Y dices... Es que no puedes... Entonces... Eso está desvirtuando el periodismo... O sea... Es una tortura para nosotros... Hacer... Muchas veces... Es una tortura... A mí... El... 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 No sé si la palabra es egocentrismo... Lo de la... Yo no entiendo eso de las teles... O sea... No entiendo lo mismo de las teles... De... De que a ti de repente... Te invitan a un programa de... La sexta... Y de repente te dicen... No, no, no vayas y tal... Porque eso... O sea... Cuando... Tú estás llevando... Joder... O sea... Esto por ejemplo... Volvemos a Estados Unidos... Esto no pasa... Y la gente va a una cadena... Va a otra y tal... Al revés... Te estás haciendo publicidad de tu cadena... Pues esto es lo mismo... O sea... Si tú tienes los derechos... De... De... Del tenis y tal... Pues qué mejor... Que vender a un buen precio y tal... En otro sitio que hablen del tenis... Porque eso al final... Al final la gente... Va a haber ese minuto... Y... Y vas a ganar un... Igual de un posible... Totalmente de acuerdo... Es que es una... Son unos planteamientos... Que a mí me... Me parecen... De una... Una pobreza de más... Yo lo de... Las batallas de los derechos... Eh... Nos han hecho mucho daño... Profesionalmente... Y además... No hablo sólo de Televisión Española... Porque cada vez le toca a uno... O sea... Cada vez te queda así... Y es que... Mmm... Estás en el fondo privando... Por un lado... A tu propio producto... Del que tenga más visibilidad... Y por otro... A ciertos espectadores... Los estás despreciando... Que es la gente... Que ve los informativos... De una cadena... Y que no puedes... Darle información... De... Yo que sé... Bueno... En este caso... Que tenía Movistar... Si Movistar... Te deja que tú des... Tus 20 segundos... De tenis... Tú... Estás haciendo publicidad... Y decir... Mira... Mira lo que está pasando aquí... Y si lo quieres ver... Vete allí... Entonces... No entiendo este... No, no, no... Totalmente de acuerdo... Pero... Parece muy pobre... Entonces... Bueno... Sí... Lógicamente... Como no voy a acabar esos años... Donde... Donde teníamos... Teníamos prácticamente todo... Y además... No pasaba esto... Porque nosotros teníamos los derechos... Y si había más cadenas... Sí... Dábamos los resúmenes gratis... Y no... Y luego... Lo de seguir... Pues bueno... No lo sé... Yo... Esto es como... Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad... Y... Estaba en primero de carrera... O segundo... Y yo veía la clase... Y éramos... Yo qué sé... 60 o 70... Y yo decía... Joder... Y somos 4 grupos... 70 con 4, 280... 5 años... Por 5... Joder... Macho... Cómo me voy a ganar la vida... Porque claro... Tú imagínate... Pues ahora está peor... No, no... Ahora está peor... Y sobre todo unas condiciones... Mucho peores... Para la gente joven... Pero... Entonces... Yo... Ya he hecho mucho más... De lo que tenías previo... Mucho más... De 10 veces más... De lo que pensaba... Que podía haber hecho... Con lo cual pues... Mis hijos además ya... Son mayores... Tienen más o menos tal... Lo único... Una petición... Lo único... Si... Si al final... Televisión Española... Da algo de los... De las Olimpiadas... De los Juegos de Tokio... Que pienses en mí... ¿Vale? ¿En ti? Si... Vale... ¿Pero para el equipo o para...? Si... Para ir... Sobre todo... O sea... Luego allí lo que haga... Me da un poco igual... Pero para ir... ¿Quieres volver a retransmitir... Para la Televisión Española? O... No... O retransmitir... O... ¿Pero en el programa de la mañana... O en Aquí la Tierra? Si... Por ejemplo... O por ejemplo... Joder... Antes daban casi 24 horas... Y tal... Por ejemplo... Pues el horario... De noche... Que necesitaban un presentador... Tipo... No, no... No digo Televisión Española... Digo que está negociando... Discovery... Está negociando... Y está ofreciendo... Y está ofreciendo... Pasa que Juanma... Yo... Tengo que ponerte en la realidad... A ver... Yo no soy jefe... No... Pero bueno... Pero tú... Pero tú... Estarás en... Tú estás en deporte... Entonces... Si da eso... Pues habrá reuniones... Y saldrá... Bueno... Pues que hacemos... Y tal y va... Entonces tú... Pues un día... Pues joder... Mira... Que está allí... Con... Con Maxim... Y con... Y en aquí la tierra... Y tal... Es un hombre de la casa... ¿Por qué no lo llevamos a todo? ¿Cómo lo ves? Nada... Él parece mentira... Él no sabe que... En las televisiones... Basta sé que le digas a alguien... Un nombre para... Lo ha clavado... Lo ha clavado... Entonces es que... Es un sabio... Es un sabio... Es un sabio... Bueno... Sergio... Pues nada... Muchas gracias por... Por venir... Y... Nada... Ha sido un busco... Un plato... Un plato... Este paga el furo... posted paga el furo...